Yo ya estoy en una edad que cuando en una película sale que están haciendo una fiesta Curiosidades y más presenta Daniela Luján le reclama al Capi que por su culpa la comparan con Belinda La actriz Daniela Luján estuvo en una entrevista en el programa La Caminera de Exa donde habló desde sus inicios como actriz que ya lleva más de 20 años en la industria de la actuación Además en dicho programa reveló que a ella no le gusta cantar Así lo dijo No me gusta cantar Me ponía muy nerviosa, o sea era pánico escénico cada vez que salía al escenario Así se me dormía el brazo, quería vomitar Ya después como a mis 20 años dije qué necesidad de allí andar sufriendo Y es que en la entrevista le hicieron unas preguntas ¿Recibiste hate cuando entraste descubriendo a Belinda en cómplices al rescate? ¿Qué fue lo peor de esos momentos? A lo cual Daniela Luján respondió Gracias al Capi Pérez me hicieron muchos memes Por la viralización de este tipo de chistes ya que él fue quien los detonó al hacer un comentario Fue así que en el programa La Caminera Daniela Luján rompió el silencio y tras ser cuestionada al respecto señaló que fue el Capi quien motivó los más recientes memes que la compararon con Belinda Gracias Capi señaló en el programa de radio para luego ser interrumpida por las risas de los conductores quienes procedieron a dar contexto del asunto Pero la actriz le respondió al Capi No tienes que justificarte Capi Pérez pero está padre que lo intentes Y así fue como el Capi Pérez respondió Yo lo único que hice fue Cuando Nodal subí una foto con Belinda yo le puse un comentario Nada más no la cambies por Daniela Luján haciendo referencia a ese momento de la novela que todo mundo lo recuerda a lo cual el otro conductor que se encontraba allí respondió histórico Y continuó el Capi Se hizo un desmadrote en ese momento que te salpicó Daniela incluso Y es que la actriz comentó Pero cada noticia que sale de Belinda me salpica de alguna manera Además aseguró que cada que le sale algo de Belinda van y la entrevistan o me hacen algún meme Sin embargo Daniela Luján aseguró que lo cual trata de verlo siempre con humor ¿Y tú qué opinas de esta situación que vive Daniela Luján? ¿Que cada noticia que sale de Belinda la entrevistan o le hacen un meme? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!